Una multitud de lectores celebró la noche de las librerías, uno de los eventos culturales más concurrido de Buenos Aires que volvió a transformar las calles del centro de la ciudad en una fiesta de los libros. La amenaza de una tormenta que finalmente nunca cayó no amilanó al público que desde temprano llegó a la avenida Corrientes para disfrutar de charlas, conciertos, debates y sobre todo del encuentro con sus autores favoritos. En los espacios en los que se presentaron los escritores Claudia Piñeiro, Mariana Enríquez, Javier Sinaí, Juan José Becerra, Carolina Aguirre, Darío Stanghinder y el cineasta Juan José Campanella, los asientos fueron insuficientes para albergar a sus seguidores. Las librerías de la popular avenida de Buenos Aires se colmaron de compradores ávidos de aprovechar las ofertas. La parte musical de la noche corrió a cargo de la cantante Elena Roger y Escalan Drum. Los tradicionales bares de la zona también se convirtieron en sedes de la noche de las librerías para albergar a críticos literarios, lecturas de poemas o firmas de ejemplares. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.